General Tito Livio Moreno Cuello, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, evitó este día referirse sobre la legalidad o no de las zonas de empleo y desarrollo económico, así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de establecer jurisdicción especial sobre las mismas. Mire, yo no quiero manifestarme en asuntos que no son competencia de las Fuerzas Armadas de Honduras. Honduras es un Estado de Derecho. Las instituciones encargadas de cada área, de cada función específica, mantendrán o podrán expresar sus dudas al respecto. Yo le hablé como Fuerzas Armadas y nosotros estamos claros que la misión de Fuerzas Armadas se va a cumplir en cualquier espacio del territorio nacional. Moreno se limitó a decir que las Fuerzas Armadas cumplirán con la ley a cabalidad porque la soberanía de Honduras no es negociable y que las Fuerzas Armadas no tienen restricciones para ejercerla. Fuerzas Armadas de Honduras es muy respetuosa del Estado de Derecho. Nosotros, como institución, presentamos las observaciones correspondientes en cuanto a las observaciones sobre la soberanía. Pero Fuerzas Armadas de Honduras no tienen ninguna restricción para ingresar a cualquier zona o cualquier espacio geográfico de nuestro territorio nacional. Vamos a cumplir con nuestra misión constitucional, vamos a cumplir en ejercer soberanía en todo el territorio como la ley lo establece. Explicó que en su momento hicieron sus observaciones en cuanto a la soberanía del territorio hondureño a fin de que se enmendaran las dudas que existan para que no produzca ningún vacío en la ley que se pueda establecer en cuanto a mantener el espacio geográfico así como la soberanía e integridad territorial.